Hola a todos, espero que todos estéis muy bien, es la segunda vez que intento grabar este vídeo pero es que mi ordenador hace cosas raras para quien no me conozca, me llamo Clara y yo hablo aquí de libros y de eventos literarios en inglés y en español, con lo cual puedes decidir qué tipo de vídeo quieres ver y en qué idioma y hoy va a ser un vídeo un poco rápido, así cortito, sobre los regalos que a mí me han caído durante las fiestas navideñas para quien sea de fuera, de países donde a lo mejor la festividad de los reyes magos no se celebra mucho en España las navidades oficialmente duran hasta el 6 de enero normalmente 7 si estás en año escolar porque la noche del 5 al 6 sus majestades los reyes magos de oriente vienen a todas las casas y dejan regalos al lado de los zapatos que les hayan puesto por supuesto tomarán algo de dulce si les dejas dulce y leche para sus camellos y bueno pues debido a esto no sólo tenemos papá noel o santa claus sino también tenemos en enero digamos una festividad donde normalmente es donde más presentes se dejan vale lo de papá noel santa claus llegó posteriormente entonces en total tanto por digamos papá noel como por reyes aunque normalmente los libros como ha sido el caso de este año se han centrado sobre todo en la festividad de reyes yo he recibido un total de 6 libros que creo que es la vez que más libros me han traído pero estos libros están pulgramente ordenados ahora os explicaré por qué aunque creo que ya lo podéis ver por aquí pero bueno ahora os lo explico por si me queréis seguir después de ver este vídeo o si queréis quedaros y seguirme luego en redes sociales o suscribiros toda la info está en la cajita de descripción os dejo todas las redes sociales que tengo mi lista de amazon todo lo que queráis está ahí abajo pues primero quiero hablaros de los autores que más libros he recibido estas navidades es una pareja de autores a la que yo admiro y quiero mucho tanto profesional como personalmente no solo porque los he descubierto recientemente y se han convertido en autores nacionales muy importantes para mí de hecho diría ahora mismo que a nivel nacional son mi dúo de cabecera si tengo que elegir alguien a cuatro manos dos autores que escriban a cuatro manos tienen que ser ellos y son costal cala y de costal cala he recibido la segunda revolución libres iguales justos y buenas hermanas que también es suyo libres iguales justos la última parte de la trilogía la segunda revolución salió creo recordar en verano o incluso antes y buenas hermanas es el libro que más recientemente han publicado yo tenía muchas ganas de leerles a ellos porque básicamente estas navidades en lo que se refiere a libros yo quería dedicarme voy a dejar esto que empezó un poco quería dedicarme a completar sagas que había empezado y no tenía acabadas y una de ellas era esta trilogía de fantasía un poco corte steampunk de la cual no os puedo decir mucho de hecho no quiero ni mirar la parte de atrás porque el segundo libro que está ahí atrás en verde me lo regalaron este verano pero decidí por mi cumple por cierto pero decidí que no quería leerlo hasta tener la digamos trilogía al completo de hecho creo que en febrero lo voy a leer todo el tirón pero en mi caso quería tener este libro en físico porque no solo porque ya tenía el primero y el segundo evidentemente sino porque en la edición en físico no sé en digital porque no lo he visto tiene muchos digamos elementos que no son únicamente texto tiene imágenes, tiene mezcla de texto con imagen y eso me parece muy bonito y es una edición muy cuidada como para no tenerla en físico entonces aquí están mis niños yo creo que este libro lo leí en verano e hice un hilo de reacciones a la lectura muy muy largo no sé si queréis que haga un hilo al respecto cuando lea la... no el primero porque del primero ya hice pero el segundo y el tercero ya me diréis en los comentarios porfa decid, decid si queréis porque yo no me decido necesito un poquito de ayuda pero ahora vamos al más reciente que han publicado y el otro libro del que quiero hablaros también de Costa Alcalá es Buenas Semanas que ya lo habéis visto en el clip anterior Buenas hermanas aparte de ser un tochito que ahora tengo que ver cuántas páginas tiene y una portada maravillosa que no sé de quién es la ilustración pero lo descubriré pronto Buenas hermanas es un libro que yo recuerdo que cuando se anunció por twitter me hizo llorar empecé a llorar y no era capaz de tuitear al respecto hasta el punto de que Cristin la dueña del blog un día iba en el salón y una gran amiga mía tuvo que poner un tweet en plan todo el mundo para tu momento no sé si Clara está bien la he puesto un mensaje y no me contesta no contesté porque estaba llorando mirando la pantalla Buenas hermanas como creo que podéis leer si os acercáis a la pantalla es un retelling de Mujercitas escrito por estos dos autores a quienes ya he dicho que adoro si me seguís desde hace tiempo sabéis que Mujercitas es mi libro favorito ever desde que tengo, cálculo, 10 años y han pasado mucho tiempo ya de eso tengo varias ediciones de Mujercitas tanto digamos no versionada pero como adaptada al público infantil tengo una, tengo otra versión de Buenas esposas que es la segunda parte que normalmente se suele aglutinar con las ediciones modernas de Mujercitas del, digamos, de coleccionista en plan antiguo también tengo la edición íntegra de Mujercitas que es mi copia desde, mi copia de lectura constante desde los, ya te digo, 10 años luego tengo libros de ensayo sobre Mujercitas y otros retellings específicos de la vida de Joe por ejemplo en Nueva York libros que me parecen espectaculares pero cuando supe que una de mis parejas una de mis parejas favoritas de autores iba a tratar a mis hermanas como quien dice a las personas literarias con las que yo he crecido y he pasado tantísimas navidades porque todo el mundo habla de libros que te sirven para transicionar en otoño pero Mujercitas para mí era el libro del invierno el libro que empezaba a leer el primer día de vacaciones y acababa justo en los días antes de Reyes Mujercitas es muy importante para mí y me ha marcado mucho como persona y como futura autora y saber que estos autores a quienes yo quiero tanto lo han tratado con todo el mimo que son capaces porque sé que son muy respetuosos con las obras que tratan y que escriben y no puedo ver el momento de cogerlo pero me interesaba también porque yo me emocioné mucho como digo cuando vi que era una versión de Mujercitas pero no es solo un retelling de Mujercitas como tal es un retelling distópico de Mujercitas que mucha gente compara o enlaza al igual que con la obra de Louis Amiel Cote con 1894 de George Orwell yo no he leído a George Orwell todavía pero planeo hacerlo si Buenas Hermanas como creo que va a pasar me hace disfrutar tanto como La Segunda Revolución no sé si esa parte de la digamos versión o de la historia tiene mucha conexión o no pero el hecho de que metas a mis niñas a las March en una distopía conociendo como conozco los personajes originales digamos que puede ser un polvorín pero puede ser una gran aventura y yo estoy dispuesta a vivir esta gran aventura estoy de vuelta ¿vale? pero es que esto pesa muchísimo vamos a ver creo que quien lea Fantasía Juvenil ya sabe lo que es esto esto es el estuche que se me va a caer de todo lo que pesa espera que lo voy a sujetar así el estuche de Seis de Cuervos la duología de Leigh Bardugo Seis de Cuervos y Reino de Ladrones viene en esta edición digamos de coleccionista en tapadura con un montón de elementos extra viene con mapa viene con digamos información de los personajes tipo en cartas y voy a ver si puedo sacaros uno de los libros para que veáis que edición más bonita se ha marcado la editorial Hydra no voy a leerlo de atrás porque no me quiero hacer spoilers pero esta cosa tan bonita de aquí son las hojas que son rojas y rojas muy rojas entonces yo ya sabía que la digamos en biología estaba disponible en edición normal y me parece muy bonita pero cuando se anunció que se iba a volver a poner a la venta este pack digamos de edición coleccionista yo decidí que puestos a puestos a comprarla dado que soy muy novena de esa verso pero me está gustando mucho prefería tener la edición especial también es porque soy muy mía con comprar ciertas cosas en ciertas ediciones quiero decir yo tenía ya la trilogía original del gris averso en tapa blanda pero si quería comprar la duología y había una posibilidad por pequeña que fuera de que saliera otra vez esta edición a la venta prefería esperar y comprarla a comprarme una la primera parte en una forma y la segunda en otra si voy a comprar una saga prefiero que esté toda en la misma edición a ser posible y me encanta es que es que mirad que belleza y que no quiero mirarla mucho más porque veo que al final me voy a comer un spoiler voy a intentar guardarlo vale y ahora os enseño el último regalo os parece bien y por último y este no le voy a sacar aunque es igualmente precioso pero no le voy a sacar porque también pesa uff este pesa más estos son los miserables de Víctor Hugo que me cayeron en el amigo invisible y es que me encantan todas las películas todas las versiones el musical pero no he leído los miserables y bueno pues esta edición en estuche de Alianza Editorial me encanta creo que de las traducciones más recientes que ha habido de la obra y por lo visto más completas así que porque no iba a intentarlo así que bueno pues como veis tengo bastante cantidad de material por este año bueno pues esto es todo por hoy espero que el vídeo aunque breve os haya gustado aunque reconozco me he enrollado un montón en ciertas partes pero merecía la pena espero veros la semana que viene para otro vídeo más y espero poder traeros reseñas pronto un besito